Música Vamos a despertarlos, rápido Música Chicos, corre Estaba así Ay, 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 que nervios Guau, William, mira, pone ahí William El Aya Música 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 A ver, que William dice que le ha dejado comida ya a los renos A ver Anda, le has dejado Dos galletitas Muy bien, bebé Música Venga, la leche que es lo que falta Música Muy bien, venga Ahí, muy bien, cariño Eh, Achoca Uy, que te caes Métete corriendo en la cama Que mañana, bueno, esta noche viene Santa Música Y están durmiendo los dos aquí en nuestra habitación Espera, espera, espera Venga, corre, métete Uy, corre, corre Venga, cápate Y hasta mañana Tiene nada Música 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 Oh, Dios mío, carameluchis Ha llegado Santa Ha llegado Santa Villa carabeluchis Mirad esto Madre mía Madre mía Wow Uy, hay para la familia entera también William Elaya Yo Y Fran Madre mía Vamos a despertar corriendo Vamos a despertar corriendo a los peques Se van a morir Vamos a despertarlos Rápido 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 Música Chicos Chicos Corred Chicos Que ha venido Santa Corred Que ha venido Santa William No te puedes imaginar Todos los regalos que ha traído Santa Madre mía Está lleno Madre Vamos, vamos para abajo Vamos para abajo Corre Venga, hombre, mira No puedo de mirar Venga, mira Corre, mira Corre, mira Corre, mira, mira Corre Corre, mira, bebé Mira Mira Hola Venga, vamos a ver regalos Corre Tiene algo en el ojo Ah, que tiene algo en el ojo ahora ¿Pero eso no puedo mirar? Es válida ¿Ya, mi amor? Está así Está así Ay, 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 qué nervios Venga, mi amor Hola, tío Venga Cuántos regalos Va por los tuyos, ataca O vamos por orden mejor Venga, venga, exacto Venga, William Guau William, mira, pone William William, William William, William ¿Todos estos son de William? Maíta Claro Ese es de la tata Sí Pone el haya El haya Venga, ve Empieza a abrir Venga, ábrelo Venga, la tata te ayuda Venga, toma Toma Mira, este te va a gustar mucho Lo acabo de ver Pero es tuyo No es tuyo Es tuyo, es una cámara ¿Qué? Pero no me digas que Santa te ha traído una cámara No, esto es un móvil No, es una cámara No, es una cámara de vídeo Es una cámara Para que grabes Y puedan verlo los Caramelochis Qué fuerte Y tiene botones Y tiene botones Tiene pantalla para que veas lo que estás grabando Me muero Es un tenedor Ah Sí Como el mío Joder, santa Ponla ahí Y sigue abriendo un regalito Aquí, aquí Mira, aquí Los que están abiertos aquí ¿Estás viendo? Yo lo acabo de ver Oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Guau! ¡Qué carcetines más chulos! ¿Qué carcetines de dinosaurio, tío? Yo creo que me pedí ayer por la noche ¿Te gustan? Sí, lo que tal Sí, lo que tal No, esos no son tuyos Eso, eso, eso Estos Estos, cariño, cariño Estos 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 son para la familia entera Luego los abrimos Venga, ese Vamos a ver ¡Guau! ¡Qué pedazo de caja! Si no lo tienes, me voy a hacer girar Toma Venga ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Aquí tenía la granja Pero esta está más chula ¡Ah! Es que este es maletín Es que este es maletín La granja maletín Toma Siguiente regalo Venga ¡A que abre! ¡Corre! ¡Venga, córrelo! ¿Qué es eso? ¡Marque para los premóviles! ¡Guau! ¿Vas a montar una escuela o una ciudad? Está procesando Ahí está Ahora me voy a dejar Qué chulo ¡Madre mía! Venga, ahora este ¡Venga! Ayúdale, tata ¡Yey! ¡Esta es una escuela! Pero vamos a ver ¿Vas a montar una ciudad? ¡Qué fuerte! Venga, vamos a poner esta aquí ¡Guau! ¡Hoy vamos a jugar un montón, eh! Además son maletines ¡Qué guay! Claro, para que no estén todas las piezas por ahí Rondando ¡Qué sabe santa! ¡Madre mía! ¡Claro cualquier ave! ¡Esta! ¡Bien! ¡Ah! ¡Hola! ¡Un tragabolas! ¡Guau! ¡Un tragabolas para jugar en familia! ¿Está con lo que nos gusta hoy? Sí, con lo que nos gusta ¡Toma ya! ¡Qué chuli, William! ¡Madre mía! Ahora este A ver, a ver, ¿qué será? ¡Ah, no pesa! No, pero a ver ¡Pero grande! ¿Ese sí pesa? Pero este es para la familia Venga, los dos juntos Una, vale No he llegado a tres ¿Qué es eso? ¡Un microscopio! ¡Un microscopio, William! ¡Guau! ¡Para ver bichitos! ¡Qué pasada! Me doy mi vida ¡Qué ansia! No he podido contar Ni hasta tres ¡Venga, vamos! ¡Seguimos! ¡Jodería, no veas, eh! ¡Madre mía! ¡Este es el último que tiene el más grande! ¡Sí! ¡Guau! A ver, ese La mamá, Pilar y el abuelo José Mari y la visa ¡Sigue tú! A ver, abre ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es un juego! A ver, dale la vuelta Para jugar con los dedos ¡Un fútbolín! ¡Un fútbolín de dedos! ¡Qué chulo! ¡Guau! ¡Este también podemos jugar luego! ¡Venga, ahora este! Sí, ese también es el Santa de los Abus Lo ha traído aquí, dice Santa Como no vamos a Sevilla pues lo ha dejado aquí A ver A ver ¿Qué será? ¿Qué es? ¡Un libro! ¡Ay, qué bonito! ¡Un libro, mi amor! ¡Uy, a esto sí le gusta, eh! Los libros encantan A ver ¡Hala, qué chulo! Luego lo leemos ¡Venga, pero ahora abre este que es el más grande! ¡Guau! ¡Qué de cositas vamos a hacer hoy, eh! Hoy tenemos un día súper entretenido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué será eso tan grande? ¡Venga, mira, mira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Mira, tira, tira, tira! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Qué?! ¡Me mata! ¡Guau! ¡Una moto! ¡Mira, tira, 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 tira! ¡Venga, monta! ¡No, monta! Voy a quitarle todo el papel ¡Guau, William! ¡Madre mía! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Hace un poquito más! ¡Sí! ¡Madre! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Uy, eh! ¡Que no te ando todavía el carné! ¡De motorista! ¡Qué chula! ¿Esto es de carrera? ¿Esto es una motocarrera? Los que se ponen así adelante Me quiere ayudar a Blume y regalo ¡Claro, venga! ¡Esto es de los avos! Sí, venga ¡Venga! Se lo deja a la tata ¡Que esos son de la tata! ¡Que esos son de la tata! ¿Qué es eso? ¡Ah, mira! Curiscope virtual ¡Ah, mira! Para que cojas con el móvil y aprendas los órganos ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Qué cosa más curiosa! ¡Jajaja! 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 ¡Ala este, William! ¡Con la tata! ¡Venga, ayuda! ¡Venga, ayuda! ¿Qué es eso? ¡Ay, ese juego está guay! ¡Qué chulo! Deluxe Magic Set ¡Fuego de magia de lujo! ¡Qué guay! ¡El haya se va a convertir en una maga! ¡Venga, de cualquiera, William! ¡Aquí! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Venga, venga! ¡Siguiente! ¡A ver! ¡Guau! ¡Cuánta ropa! ¡Madre mía! ¡Qué me parece! ¡Madre mía! ¡Qué chulo! ¡Está mola! ¡Para no robarte las tuyas! ¡Para no robarte las tuyas! ¡Ay, cómo sabe Santa! ¡Y unos saqueros! Que antes no me gustaban, pero ahora sí me gustaban ¡Así es la vida! ¡Para no robarte las tuyas! ¿Eres una Siri? ¡Alexa! ¡Alexa, eso! ¡Alexa! ¡Sí! ¡Para tu habitación! ¡Madre mía! ¡Santa! ¡Así va a poder escuchar ella música! ¡Y todas las cositas! ¡Ay, a tope! ¡Guay! ¡Venga, este ahora que carga! ¡No sé! ¡Esta muy pequeña! ¡Esta muy pequeña! ¡Una! 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 ¡Mira, una! ¡Mira! ¿Qué es? ¡Una pola de Mavi! ¡Anda! ¡Anda! ¡Pero es de la TAT! ¡Una pola de Mavi! ¡Qué chaval! ¡Este año te ha quitado esto! ¡Este es el protagonismo! ¡Me lo ha quitado! ¡No! Te voy a quedar más de la TAT ahí, ¿eh? ¡Este es mío! Sí, sí, es tuyo, ¿no? Está en tu montón ¡Sí! ¡Casetines! ¡Ay, qué chulos! ¡Oh! Oye, tenemos el mismo número, dicen, ¿no? ¡Este! ¡Este! ¡Qué chulo! ¡Ay, Ete! ¡Tenemos el mismo número! ¡Sí, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Primero está viendo la TAT! ¡Este! 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 ¡Ah, voy a dar el Dota, oye! ¡Que será, será! ¡Tarito, tatito, tat! ¡Oh! ¡Pues se acabó! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Mira qué bien! ¡Así no vas a tener que quitarme el mío! ¡Yey! ¡Pues se acabó! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Es para ti? una manta no parece una manta mira cómo sabe santa eso para que no pases frío en el cole qué chula de chula como la que chulo qué es para dibujar manga o por lo que le gusta el haya dibujar guau qué pasada madre mía a ver qué chulo no mira si aprendes a dibujar manga un libro para aprender a dibujar manga tía como mola está contenta pero ya sabéis que si no me beso ya sabéis por qué le toca a mamá qué es esto una qué fuerte madre mía rosalía a ver si queda mi mamá me quedo perfecto realmente con las zapatillas me asustó estoy como con el baterón ostras que cómodas vamos a ver yo cuando he visto los de laia digo ya es fantástico podría haber estirado conmigo y también unos de este qué chulada que chulo me encantan como molan a ver qué es esto una una batidora qué chulo qué chulo maletín con pinturas al óleo tomará hasta un caballete caballete qué guay toma ya pues esto me tendrás que ayudar que tú eres más experto no nos buscamos vídeos por ahí en youtube a ver ¿ya? oye mamá mi padre bueno está la casa decorada con cuadros de la mani mamá hay 10 10 madre mía son finitos ah qué guay porque así los puedes poner en marquitos este sante está en todo ¿eh? ¿qué? ¿qué es esto? eso creo que es una cafetera V60 es que usan los baristas para hacer el buchero ¡qué guay! ¡qué chula! ¡aah! ¡me encanta! y esto es lo que se pone debajo ¿no? sí y eso es lo que se pone arriba creo o arriba sí sí yo he visto vídeos de esto sí es verdad el poner la taza aquí y lo echas es verdad se pone así ¿no? sí ¡qué chulo! y eso es una tetera que sirve para placas de inducción el que sea agua caliente lo echas sobre esto sí y cae el café abajo sí 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 yo he visto vídeos lo que pasa es que no sabía ¡qué guay! toca venga es el turno del papiluchi bueno eso ya lo ha abierto William a ver qué es un pesador y tal y esto es para el pavo ¿verdad? ¡hombre! va a poder echarle por dentro además esto lo pincha es para pincharle dentro y poderle inyectar mira esto es para hacer un pavito para nochebio toma ya y eso es un peso pero un peso de cuchara a ver qué dame por aquí mira esto se hace falta ¡ay por dios! ¡ay que se cae la pava! ¡cata allí por favor! oye cómo mola ¡ah una arroz cera! ¡uy adiós! ¡qué chulo! para el sushi no me vale para hacer el arroz rápido ah bueno para el sushi no lo sé ¡ay que me va por aquí! ¡hola! una placa una placa independiente portátil pero es de normal o sea que es de fuego que puedes poner cualquier cosa arriba que no es de inducción que la mitad de las cosas pues no se pueden usar en inducción ¡qué guay! te lo puedes grabar video te lo puedes grabar fuera donde quieras ¡muchas gracias Santa! ¡yay! oye van a ir por aquí ¡hola! el castillo de Disney ¡qué guapo con Walt Disney! Walt Disney ¡goblísimo! ¡y este! no voy a reciclar eso ¿te ha gustado o no? ¡uy! ¡qué estrella! ¡toma ya! y los tuyos son también de este y los Jurassic Park ¡jajajaja! oye Santa ¿cómo sabe? ¿cómo sabe Santa? ¿qué será? ¿será? ¡guau! el casco de Boba Fit de Lego ¡qué chulada! ¡eh! ¡cómo mola! vaya si te conoce Santa vaya si te conoce ¡vamos! mejor que tú te conoces ¡jajajaja! a ver el último a ver ¿qué será? ¡toma ya! cuando lo haces Mandalorian para la sala de juego ¡guau! oye que chulos como molan ¡gracias Santa! ¡uuh! 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 chicos faltan todavía los de la familia venga venga William a ver que nos ha traído a la familia que se te acaba la batería tío venga ahora jugamos al tragabolas venga Tata ve abriendo los tulos de la familia a ver eso es para la familia entera ¿qué es eso? no sé pero he visto familia vive la vida que quieras tú decides ¡un juego! ¡familia! ¡familia! ¡uuh! ¡una yuleta! ¡onda! hombre madre mía que día más guapo vamos a tener vamos a hacer un día facherito un día facherito facherito ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿y el otro? ¡ah! no no será verdad ¿y el otro? ¿y eso? ¿y el otro que estaba aquí? ¡ábrese! ¡ábrese! ¡no me lo creo! o sea un tocadiscos ¡ay! ¡sí! bueno este no sé si es para familia o para Mami Luch ¡jajaja! ¡no me lo creo a todos! ¡sí! madre bueno este es para mí claramente divas del jazz ¡ay! ¡me muero! Aretha Flanky ¡toma ya! bueno si es para familia porque esto es muy enfocado a Fran y el Aya ¡qué guay! ¿y ese? a ver Winter Wonderland ¡ay me encanta! son las canciones que escucho yo todo el año navideños pero las que me molan hoy hoy salemos con esta ¿no? hombre hombre me chiflan qué fuerte qué fuerte vamos a buscarle un sitio Santa 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 buy santa que fuerte qué fuerte claro wow que hay ay 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 qué es eso tengo yo cariño qué es eso toma ya qué fuerte o madre mía oye risis oye santa es americano está claro qué guay tío está buenísimo esto está súper rico wow hace que no como eso vamos desde el último viaje qué guay un caramelo un caramelo para que santa siempre deja cositas en la bota de norteamérica sí sí que rico qué rico me voy a mirar esto pico esto pico parece un chiquillo Es de bocaditos, bocaditos, bocaditos. ¿Está bueno? Vamos allá, motoristas. Cuidado con el freno, ¿eh? Madaleno. ¡Uuuh! 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 ¡Madre mía! ¡Qué tío! Oye, la moto es más grande que tú. Bueno, mirad lo bien que estamos, que ni siquiera puedo abrir los ojos. ¡El sol! ¡Oh, esto es el paraíso! Mirad, he puesto un plato aquí con chacina y dos marianitos, que es vermú. Vermú con rodajita de naranja. ¡Qué rico! ¡Qué día más bonito hace! Y además aquí con las nuevas plantas que he puesto, ¿no? Está todo limpito, que lo lees, recome y todo. Está precioso. Aquí sí, aquí con las plantitas ahí y esto. Todavía faltan más plantas, que mi idea es poner todo eso con plantitas y esto, todo lo que crezca. Está paradisíaco esto, ¿eh? Bueno, aquí sigue papi en la cocina. Este jueves, viernes, está siendo de... Sí. Se cocina todo. Sí, ahora está haciendo nata porque ayer, el día de Nochebuena lo grabamos para el canal de vlogs, que lo tenéis en la cajita de información, es mi canal personal, Noewi, que ahora ya sabéis que estamos subiendo allí vlogs, vamos, de hecho subimos tres vlogs a la semana, o sea, una pasada. Caseritos, caseritos, así que os gustan. Ayer grabamos el día de Nochebuena, que de hecho ya lo tenéis en el canal, así que podéis pasaros por allí, que ayer hizo un postre súper rico y nos ha gustado tanto que lo vamos a repetir hoy. Sobró un poquito y lo vamos a repetir hoy y va con nata. Mirad qué rico. No, merengue francés, lleva una mezcla de nata con limón y luego lleva frutos rojos y la verdad que estaba riquísimo. Así que nada, Caramelichis, mirad yo con estos pelos, pero con estos pelos os vamos a felicitar la Navidad por aquí. Deciros que esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, que ya sabemos, y de hecho nosotros vemos los vídeos de Laia, se los ve todos, de hecho William este año ha hecho maratón de todos los vídeos de estos años pasados, del día de hoy. Entonces sabemos que es un vídeo que vamos a ver mucho, así que, o sea, la familia, quiero decir, tanto Frank como Noéui, como él, la del futuro. William, William. Esperamos que os esté gustando mucho este vídeo y nos veremos en el futuro. Seguiremos viéndonos. Seguiremos viéndonos. Así que nada, que os queremos mucho, ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales y que en Instagram nos podéis ver todos los días que subimos allí todos los días, historias, tutitos y tal. Nos podéis seguir por allí, por TikTok, que también estamos muy activos. Y nada, que os queremos mucho, poned la cara que va. ¡Ah! Y si no habéis terminado, esperadse, que si no habéis escrito todavía la carta a los reyes magos, que sepáis que en la web de familiacaramelucci.com podéis pedir todos nuestros libros firmados. Así que... Además vienen con un regalito exclusivo hasta que se acabe la existencia. Exacto. Así que pasaos por allí, familiacaramelucci.com, que ahí tenéis todos nuestros libros, tanto los de él, el de Fran, el mío, todos. Y estará en un futuro, vamos, el 24 de febrero, el de familia Caramelucci también. Así que nada, eso, ya está, poned la cara que va, ¡Adiós!